Ahora, este almíbar lo vamos a usar como agregar suavemente a las claras cuando estén listas a nieve. Sí, ya están casi así que las voy a parar acá. A ver cómo están. Mostrémoslas. Ahí están, eso se llama punto nieve. Ahí están listas. Están listas. Entonces podemos hacer... No se da vuelta. No, pero puede ser arriba de la cabeza. Sí, sí. Ahí, imagínate, ya me químelo agua, imagínate. No, está bien. Dale, dale, dale. ¡Ja, ja, ja, ja! No, 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 pero mira, iba bien, sí, estaba bien. Estaba bien la clara a nieve. El tema es que lo hiciste muy lento. Lo hice lento, sí fui paga. Vamos a hacerlo nuevo. Y después el desordenado soy yo, ¿ah? Alegría, alegría. Son cosas que pasan. Oye, pero ¿saben qué es lo bueno? Que el día del padre es el domingo, tenemos tiempo para reírla en la parra. Ahorita más clara. Oye, chiquillo vino la Angie. Lo bueno, esto va a ser como... Mira. No, no, es que es gracioso. ¿Rete qué estás haciendo? Es parte de la vida. ¿Estás sacando claras, po? Lo levanté muy lento. Y sabes que dudé, dije, puta, le falta un poquito. Y como que dije, ya, no pasa nada. Y lo tiré. Cami, no te preocupes, mire, yo estoy sacando las claras aquí para ayudar. Nosotros vamos a hacer todo. ¿Cuántas claras, dijiste? Cami, ¿esto lo botamos o lo hacemos...? Sí, no, botemos. Bastiánlo, pero hay que limpiar con un papel absorbente nomás. Ya quiero lavar. Pero, ¿Cami, ¿estás lista ya? Sí. No, no, le falta un poquito. Ya. Sí, hermosa. Oye, que lo todos ayudamos acá. Oye, esto puede ser como... ¡Cajaro! ¡Cami, Cami, Cami! Además, que ya había hecho la prueba y yo le pedí que hiciera la prueba más para dejar el registro de que efectivamente estaban... Porque estaban listas las claras, pero lo hicimos muy lento. Ya. Ahora, espérense, tenemos que ver los 200... Esto va a ser como un chascarro para la posteridad. Voy a hacer un meme. Voy a hacer un sticker de WhatsApp. Un sticker de WhatsApp. Yo quiero hacer una pregunta. Quiero hacer una pregunta. Cuéntame. Las recetas de tu día. Ahí está. ¿Va a incluir fotos de los chascarros? Porque pasan chascarros en la cocina. Sí, es una buena opción. Para eso tiene su chef, Cami. Para eso tiene su chef. Mira, el repe más lindo. Es una buena opción. Se volvió lo que me pasó. Sí, va a sacar un poquito las yemas, pero está perfecto. Pero espérate, aquí hay una... Ah, sí, quedó con un poquito de... Una cuchara que se le rompió una yema. Pero mira, ¿esta? Sí. Ya, ¿por qué? Vamos a agregar de nuevo. El amíbal lo apagué para que no se nos pase. ¿Qué pasa si se me da un poquito de yema ahí? Se va sacando. Se va sacando. ¿Se puede cortar? No es que se vaya a cortar, es que no va a subir tan bien porque tiene grasa. Oye, si lo colamos. Ah. Si lo colamos. Por la flauta. No, pero está perfecto, le saqué. Está perfecto. Ya, ya. 200 gramos. Es que fue porque repe... Miren, 184. ¿Le falta uno? Una. Ya, pero repe, con suavidad rompa los huevitos para que no se nos vayan pedacitos de yema adentro, ¿ya? Suave. Eso, sí. Ya lo vimos. Es la dirección técnica aquí. En la oreja. Ahí está. Eso, ahí. Eso nomás, eso nomás. Es mucho. Ya, estamos con los 200 gramos. Estamos muy bien. Vamos de nuevo. Todo de nuevo. Todo de nuevo. Ahora sí. Bueno, son las 10 de la mañana con 30 minutos, volvemos a hacer el merengue. Sí, y la Cami nos explica. Lentito. Lentito. A velocidad media. Velocidad media vamos a batir hasta que esté bien, 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 bien estable. Oye, yo estuve rellenando, estuve rellenando mientras hacía el merengue, no sé cuánto rato diciendo todos los pasos y ahora va a tener que hacerlo de nuevo. Bueno, entonces agarra los ocho huevos. Oigan, un tip bueno. Si quieren, por ejemplo, trucos como caseros para que suban bien las claras. Puede ser una pizquita de sal. Pizquita. Ah, por eso es la sal. Sí, una pizquita chiquitita. Sí, pero tú no. Muy poquita. Sí, por favor. Un poquito de sal. También puede ser, a veces ocupan en las casas de repostería, si les gusta mucho la cocina, una cosa que se llama cremor tártaro, que es como una cosa acidita que también hace que las claras se espumen muy, muy bien. Ah, ya. Si no, también puede ser un chorrito de juguito de limón. Un poquito. Eso va a ayudar a que suban bien. Miren, acá están subiendo a nieve de nuevo mientras que vamos con el almíbar. Mientras esto queda a nieve, bien, bien firme, lo voy a mostrar después nuevamente, va vuelta así mi cabeza para que vean que está firme. No, 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 no es necesario, no es necesario. Esto es picame, esto es picame. Una revancha. En la universidad te hacían batir a mano claras, te hacían batir a mano claras. ¿A mano? Y cuando llegó el profesor, te decía, llegó el momento. No. Y te lo ponía ahí en la cabeza, ok, y seguía ahí. Entonces para mí esto es como, no puede pasar. Lo saqué antes. ¿Estás segura que lo quieres hacer de nuevo? ¿Estás segura que la Cami lo haga de nuevo? ¿Ustedes están de acuerdo? Sí, sí. Yo soy orgullosa. Vamos Cami, muy bien. Yo soy orgullosa. Lo vas a hacer de nuevo si quieres hacerlo de nuevo. Y rápido. Sí, rápido, rápido. Ya. Acá tenemos el almíbar que lo voy a mezclar a penitas para que se empiece a cocinar. ¡No! El refe me iba a poner más sal. ¡No! Es broma, porque la bicha salta al tiro. ¡No! El almíbar no se mezcla tanto, solamente lo estoy moviendo un poquito para ver que esté bien mezclado. Vamos a ponerlo a temperatura alta. Y mientras que se hace, los principales errores del merengue, para que sepan, es uno, las claras tienen que estar bien batidas a nieve. Segundo, agregar cuando tengamos el almíbar. Este almíbar, en este caso en el merengue italiano, es un merengue que se hace con un almíbar que es a 118 grados. Una medida súper exacta. Exacta. Pero a ver, ¿cómo vamos a saber eso? Van a saberlo sin termómetro. Yo acá tengo un termómetro y les voy a mostrar cuando llegue a 118. ¿Qué color está? Que ustedes pueden, de la misma manera, hacerlo con un potecito con agua. ¿Ya? Y van a ver cómo la temperatura está perfecta con una prueba casera. Ya. Que es para que no tengan que buscar un termómetro en su casa. Mira, acá me hizo el chef. Muchas gracias. No, no hay nada peor que cocinar con la cocina cochina. Ah. Eso es típico como de la mamala. Permiso. Es que yo, de verdad. Oye, ¿lo has hecho Reggio? ¿La crema de crema? ¿Qué? ¿La crema? Un poquito de agua. Ya, aquí despejamos toda la suciedad, nos llevamos todo. Todo lo que está cochino, lo que está aquí. Y llévese todo para allá. Está casi. Tenemos mensajes de WhatsApp. Ya. Atención. Dice, pero Cami, mira, no te preocupes cuando yo hago algo para aprender también. Se me caen las cosas. Eres una súper chef. Me encanta. Saludos desde Entre Ríos, Lontué. Uy, qué herida. Mira, qué amoroso. Tenemos otro más, otro más. Mira, respira, cariño. Respira, cariño. Es que lo bonito es que nunca me había pasado en la vida. Yo veo que me pasó en televisión. Acá, obvio. Siempre hay una primera vez. Pasó lo que pasó aquí. Miren, otro más. Dice, la Cami simpática con toda la actitud ante la caída del merengue. Saludos. Y esta torta es la mejor. Yo la he hecho. Y se va uno al pasado. ¿Cierto? No trae recuerdos. Una buena torta. Un amor te mandan, Cami. Miren, acá estamos con las claras a nieve. Voy a ir a verla. Voy a ir a ver. ¿Me apagáis la batidora? Miren, acá está esto andando. Oye, Cami, que sabes que yo recuerdo segundos antes de que tú hicieras eso, lo iba a hacer yo. Y tú dijiste, no, lo hago yo. No, imagínate, no, mi amor. Ahí sí que estaría, ahí no estaría así como tranquila. Y yo me sentí culpable. No, no, olvídalo. ¿Ya cómo vamos con eso? Vamos súper bien. Miren, el termómetro. Miren. Mira, Rebe, es que de verdad no podía, no sé. No, lo que pasa es que, mira, mira, viste que ahora está más bonita la cocina. Miren, miren acá. Estoy tomando la temperatura. 4, 6, 7. 40, 6, 65, 80, miren. 90, 96. Esto es como la derecha, 97. Falta. Oye, ese termómetro, ¿cuánto vale? 5 lucas. Es que es mejor comprarse uno que estar haciendo pruebas caseras. Sí, sí, absolutamente. Pero es porque si no tienen y quieren hacer el fin de semana, me salió 5 lucas, la tengo hace 2 años. Y no, la he cambiado de pila nunca. 117, ahí está. 117, ¿qué? Grados. 118 va a llegar. Las burbujas cuando empiezan a estar más lentitas, es cuando estamos listos. Porque son más grandes. Exacto. Miren lo que voy a hacer acá. Atentos, repito. Atentos, atentos. Mira, Michelle. A ver, a ver. Para saber si el almidón está perfecto. Voy a apagar esto. Con la parte de atrás de una cucharita, un circulito, vamos a sumergir acá. Vamos a poner esto horizontal y vamos a soplar. De nuevo. Ahí salió, ahí salió. Cuidado, no lo toques, está caliente, hombre. Está caliente. Está caliente, hombre. ¿Viene intentando? Yo sabía que lo quería intentar. No, no, no. Yo quiero, yo quiero. Yo, yo quiero. Dale. Vamos a tocarlo. Sopla. Eso. Dale, repe, te toca. Dale, repe. Tú has que parten de abajo de cucharita. Limpió todo y le dijiste que no. Pero es que repe estaba agarrando la niebla al caliente. Después te quemaba el dedo. Repe, se quema el dedo. Sí, es que está muy caliente. Está muy caliente. Con cuidado. Está muy caliente. No, pero en verdad. Oye, repe. Te quiero decir algo. Te quiero decir algo. No, en verdad está bien. Está como tiene que ser. La burbuja que hizo el repe, que es prolongada, es la que es el punto. Mire, voy de nuevo. Me pongo de lado mejor aquí. Sí, de lado. Está perfecto. Qué bonita. ¿Sabes qué? Son como cuando íbamos al cumpleaños, cuando éramos chicos y soplábamos una cosita que se tiraba. Sí, se tiraba una cosita que se tiraba. Era como con un pitito. ¿Se acuerda? Sí. La burbuja.